A ver quién conoce de qué es esta canción, a ver quién sabe de qué es esta canción, porque sí, volvemos a tener los NPCs de Roblox se vuelven inteligentes, y ahora... ¡En el futuro! ¡Que los NPCs están en el futuro! ¡Tumón! ¡Con que así son los NPCs del futuro! ¡Lo encontré! ¿Qué encontraste, Cersol Patito? Hola, señor Patito, ¿cómo está? ¿Le podemos hablar? ¡Oh! ¡Cuac, cuac! ¡Dame comida! ¡Ok! Vamos a tener que encontrar comida para el patito ¡Ay, ay, un NPC! Hola, señor NPC, ¿cómo está? Está re contento, está como... ¡Oh, hola! No estaba esperando que la compañía estuviera acá Bueno, nos vemos al rato Bueno, está bien, señor NPC, lo que usted diga ¡Oh, conejito! ¡Tiene un conejito! ¿Pan? ¿Qué es este pan? ¿Le puedo dar pan al pato? ¡Oh! Señor Patito, hola, le traigo pancito ¡Ah! ¡Qué se alegro! ¡Toma! ¡Socratu! ¡Que conseguimos un secreto! ¡Pato! ¿Sabés cómo hacer para que un pan hable? Lo metes un ratito al agua y después de un tiempito ya está hablando ¡No me odie, señor pato! Es que a mí me gustan los chistes así, señor patito Por favor, no se enojen Mejor me voy a alejar del pato antes de que me pique el ojo ¡Toma! ¡Oh! Así que esta es la empresa Brilla más que mi futuro esta empresa ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué tiene las paredes sucias? ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola, señora fuente! ¿Puedo entrar adentro de la empresa, por favor? ¡Oh! ¡Que arranco las maderas! ¡Toma! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy el nuevo empleado! ¡Oh! ¡Ya llegué! ¡Solo tengo que ir al elevador! ¡No sé si se verme a este elevador igual, eh! ¡Me da un poquito de miedo! ¡No entrar cerrado! ¡¿Por qué no puedo entrar?! ¡Déjeme entrar, por favor! ¡Que soy el nuevo dueño de la empresa! ¡Acceso total! ¿Puedo abrir acá? ¡Oh! ¡El ascensor! ¡El ascensor parece que no tiene electricidad! Quizás la caja de fusiles esté afuera ¿Tenemos que ir a arreglar la luz? ¿En serio? ¿Me vendieron a una empresa que no tiene electricidad? ¡Ah! ¡Ahí está la electricidad! ¡Que lo veo desde acá el panel! ¡Uh! ¿Por qué está brillando eso? ¡Ah! ¡Podemos activar la electric... ¡No me voy a electrocutar! ¡No tengo miedo! ¡Menos mal que me alejé! ¡Hola! ¡Ya arreglé la electricidad! ¡Toma! ¡Tenemos luz! Eh... ¿Pero por qué? ¿Por qué te tiras la luz? ¡Dale! ¡Que encima funciona mal! ¡Me estafaron! ¿Qué se abrió? ¡Ah! 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 ¡Me cerraron la puerta de la cara! ¿Me dejas entrar? Gracias ¿Y a qué piso vamos ahora? ¡Oh! ¡Musicote! ¡Vamos! ¡Estamos en el piso 4, 5, 6... ¡Nos vamos al cielo! ¡Qué linda música que tiene este ascensor! ¿No? ¿No tiene como una música muy divertida? ¿No tendría que ser una música tranquilita? ¿Toma ahí esto? ¡Oh! ¡Vamos a ver qué puedo encontrar acá! ¿Y ese NPC qué está haciendo? ¡Me da un poquito de miedo el NPC ese! ¡Tu modo que hay un montón de cosas! A ver, acá está cerrado. Vamos a necesitar una llave, ¿no? Ahí necesitamos una llave. Acá tenemos un NPC. ¡Hola, señorita! ¿Por qué tiene los ojos así? ¡Hola, señorita! ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Estoy trabada acá durante dos días! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ah! ¡Te puedo buscar un pancito! Se lo di al pato el pancito. ¡Bueno, capaz que encuentro otro pancito, señora! ¡Quédese tranquila que ahora le traigo un pancito! ¿Toma ahí esto? ¡Uh! ¡Muchos de mis trabajadores desaparecieron! ¡Incluido a Jamie! ¡No, Jamie! ¿Qué le pasó? ¿Por qué todo el mundo desaparece? ¡Es tan bizarro! Y el resto de la página está rota. ¡Alto miedo! ¡Pero qué! ¡Una marca de ketchup! ¡De tomate en el piso! ¿Qué pasó? ¿Es esto sangre? No, no es sangre. Es salsa de tomate. Y una nota. ¡Oh, tengo miedo! ¡Quién esté leyendo esto! ¡Váyase! ¡Antes de que sea! Y la nota se corta ahí. ¿Por qué se cortan todas las notas? ¿Se quedaron sin tinta en esta empresa? ¿O qué pasó? ¿O qué? ¡Una plantita! ¡Hola señora planta! ¿Cómo está? ¡Utro secreto! ¡Que tengo una planta! ¿Le tengo que dar una planta de comer a la chica? ¿Le puedo dar una planta para comer? ¡Ah, no, no, no! Ok, ok, ok. Tenía miedo. Digo, se va a comer una planta. ¿Qué brilla acá abajo? ¡Que hay una llave! ¡Tomá! ¡Tengo la llave dorada! ¿Con esto me voy a ir al cielo? No sé si quiero ir con Jebus, ¿eh? ¡Oh! ¡Que se abrió! Tengo miedo. ¿Qué hay acá adentro? ¿Hola? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? No encontré nada acá. Tengo que ir más al fondo. Pero... ¿Qué se cortó la luz? Tengo miedo. Hay otra nota acá. Estuve investigando a mi jefe primero. Y hay algo acerca de él. ¿Quién se está conectado con todo esto? El resto de la página está roto. ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Por qué le gusta romper las páginas acá? ¿Estos son cales o son serpientes? Me da un poco de miedo. Estamos en la fábrica. Tomá. Ok. ¡Un botón! No sé si tendré que haber tocado eso. Hay son ruido el botón. ¡Pip! ¡Pip! Hay un montón de cosas por acá. El ascensor. ¡Oh! Los elevadores están bloqueados. Quizás hay una manera de abrirlos. Y acá está el panel de control. Seguramente tengamos que tocar... ¿Y esto? ¿Por qué está roto? Seguramente tengamos que tocar una palanca o algo así para que ande el ascensor. Oh, un parkour. No, pero no veo. No sé por dónde estoy yendo. ¿Dónde está la... ¡El barrio! ¿Puedo ir a hacer pis? Uh, eso está bloqueado. ¿Y esto de acá? ¿Por qué está el despacito? ¿Acá no hay nada? ¡Otra llave! ¡Tumá! ¡Que tengo otra llave! ¡Tengo el poder! Me voy a llevar la llave. Y seguramente hay que ir para arriba, ¿no? ¿Y esto? Me gustan los colorcitos. ¡Hola! ¡Hola, señor! Otra nota. Algo está mal acerca de él. ¡Lo sé! Le hablé acerca de que desaparecieron nuestros compañeros. Nos van contando la historia de a poquito. ¿Por qué entra tanta luz de ahí? ¡Ah, me quemo los ojos! Mejor no voy a mirar hacia afuera. La puerta debería estar abierta ya. Ok. ¿Y esto lo puedo activar? ¡Me asusté! ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué gritan así? ¿What? ¡Y esto es un ruido NPC! ¡Oh! ¡Estás muerto! ¿Cómo que estoy muerto? No había visto ese cartel antes. ¿Por qué ahora me dicen que... ¡No estoy muerto! ¡Estoy vivito! Oh, está abierta la puerta del ascensor. Ok. ¿Vamos a ir más abajo todavía? ¿Más musiquita? Ok. ¿Esta sí me parece más una música de ascensor? ¡Sí! 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 ¡No pasa nada! ¡No me voy a morir! ¿Por qué de repente me ponen música fea? ¡Panel de control 2! ¡Otra área bloqueada! ¿Quién se hace una forma de abrir esto? Sí, me imagino que por esa puerta, ¿no? Tengo miedo. ¡Me sacaron la llave! ¿Y de qué era la llave entonces? ¡Ay, Dios! Que tiene un montón de secretos este juego, ¿no? Tomá. ¿Esto hace algo? Nunca hacen nada estos botones. Hacen ruido, ¿no? ¡Me asusté! ¿Vamos a activar la electricidad? ¡Perfecto! ¡Ah! Y sigue la fábrica. ¿Qué se abrió esto? ¡Hay alguien allá! ¿Lo vieron? ¿Pasó alguien por allá? ¡Oh! ¡No hay salida! ¡Puedo pasar por esto! ¡Pero tengo que tener cuidado de que no me toquen las sierras! ¡Sí! Nadie quiere perder un bracito, la verdad. ¿Y cómo pasó saltando? ¡Ay! 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 ¡Rápido, Cercé! ¡No me quiero morir! ¡Una ranita! ¡Hola! ¡Rak, rak! ¡Me gusta cómo hace la ranita! Otra nota más. Traté de hablarle sobre lo que pasó. Y me cambió de tema. ¡Está escondiendo algo! ¡Tengo que ir más profundo! ¡Pero ya bajé como 20 pesos! ¡No sé cuánto más quiere que baje este señor! ¡Hola, señor malo! ¡Oh! ¿Te estás divirtiendo? ¡Te veo en el laberinto! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Hay un laberinto! ¿Tenemos que pasar este laberinto en serio? ¡Ay, Dios! ¿Por dónde puedo pasar? ¡Siempre hay que seguir el camino de la derecha, chicos! ¡A menos que no haya un final! ¡Vamos a ir para el otro lado mejor! ¡Escucho unos pases! ¡¿Qué es eso?! ¡Que parecía un diablo! ¡Parecía un diablo cibernético! ¿Lo vieron? ¡Que tenía colita y todo! ¡Ah! ¡Que me agarró! ¡Pero dale! ¡Me agarró el malote! ¿Y cómo salgo de ahí? Bueno, ya me podés saltar mal igual. No hace falta. ¡Me sigues sacudiendo! Tomá, que me estaba haciendo todo de vuelta y sin quererme choque contra ella. Abrí una cueva secreta con la llave. ¿Qué es esto? ¡Oh, Tomá! ¿Qué es este lugar? Decidime que mi jefe no está haciendo experiment... ¡Me asusté! ¡Que mi jefe está haciendo experimentos con los NPCs! ¡Y que nos está matando! ¡Oh, Tomá! Hay un archivo abierto. ¡Experimento 1! Pusimos que el sujeto se despierte el año que viene, pero falló. Fueron encontrados muertos. Tenemos que revisar un poco. Ah, están haciendo experimentos con la gente para que se queden mimidos. Y los terminan haciendo... ¡Cabezas flotantes! ¡No, pobre NPCs! ¡Vamos a tener que salvarlos! Y me parece que este lugar era un lugar secreto, pero... No se puede hacer nada más, ¿no? ¡Por fin encontré la salida del laberinto! ¡No puede ser hace como media hora que estoy buscando la salida y por fin la encontré! ¡Iba a decir que ese se estuvo! ¡Me asusté y me subí en la pared hasta del miedo que me dio! Jenny, Phil, toda la gente que mataron. Es toda la gente que mataron. ¡Hola! Perdón que no pude hacer mucho trabajo, pero perdí mi USB y necesito la información para el trabajo. ¿Podés encontrarlo atrás en una caja? ¿En qué caja? ¿Hay que buscarlo en una caja? ¿Por qué hay un animatrónico? ¡Que está Freddy! ¡Y hay una cabeza de Freddy ahí! ¡Hay varias! ¿Será? ¿Tendrá algo que ver con el FNAF? ¡Ah! ¡Acá está el USB! ¡El USB que decía en la carta lo encontré! ¿Lo tengo que poner acá? ¡Ah, no! ¡Que era la palanca! ¡Nada que ver! Eh, ya lo abrí y ahora ¿para dónde vamos? ¿Salimos para afuera? ¡Terminamos el primer acto! ¿Así termina? ¡Dale! ¡Continuará! ¡No vale! ¡Yo quería ver más de esta historia! De todo esto, solo me quedó una duda. Si en vez de darle el pancito al pato, se lo doy a ella para... ¡Toma! ¡Se puso contentita! ¡Vamos! ¡Tenemos otro secreto! Pero no me da nada. Y me está hablando sobre un ojo que le dice en el ojo lloroso. Que dice que es uno de sus trabajadores, que es Jenny. ¿Se acuerdan que en el final había una habitación de Jenny que estaba tapada? ¿Podremos entrar ahora a la habitación de Jenny? ¡Toma! ¡Que acá está la habitación de Jenny! ¡Pero sigue cerrada! No había visto qué hay para poner un código acá. ¡Eco es eso! ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código que hay que poner en lo de Jenny? ¿Está escrito en algún lado? No, 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 no. ¡Para, para, para, para! En algún lado tiene que haber un código. Eso es seguro. Bueno, estuve buscando por todos lados un código y no lo encontré. Así que si ustedes lo encuentran, si juegan este juego, me lo dicen. Y vemos que hay en la habitación secreta. Pero por ahora vamos a llegar hasta acá. Hasta que salga un nuevo capítulo. El Acto 2. Espero que les haya gustado un montón. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.